Ok, háblame de... Lo sé todo, para la gente quizás de otros países, es un programa en gran medida de bochinche, de chismes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tú entras en esta producción? Pues mira, yo estaba en estos dos sin frenos, en Univision. Loca, tú sabes que yo tengo un blog. Yo sabía que como que se te olvidaba una parte ahí, porque yo estuve en Univision primero. Pero tú saliste en un blog mío. ¿Cómo así? Yo estuve en estos dos sin frenos una vez. Ok. Y tú saliste en un blog mío. Oh, my God. Estaré hablando mierda yo. Es que me acabo de recordar de esto. ¿Pero tú fuiste al estudio o cómo fue? Al estudio de Univision aquí en Guaynabo. Y no solamente hice un blog que se movió bastante bien para aquella época. Se llamaba Jevas Chente... Déjame un break, mala mía. Déjame hacer esta mierda rápido. Ah, diablo, no sé, no lo voy a encontrar. Y yo no recuerdo así... Bueno, a ver... Haber ido como que así un blog... ¿Cómo se llamaba? ¿Víctor y...? José y... El Negro y Víctor Figueroa. Univision. Diablo, soy el peor. Qué mierda. Esta no eres tú. Déjame ver. Hazle así para que salga el de esto. Pero... ¿Cuál? ¿Esto de aquí? Ah, arriba tú dices. No. No, dame acá. ¿Se salió? Espérate. Esta. Ay, sí, esa soy yo. ¡Ah! El blog se llama ¿Cómo cagarla con las jevas de Univision? ¿Cómo cagarla con las jevas de Univision? Mira, yo no me acuerdo. Yo no sabía... Yo no sabía que esa eras tú. O sea, yo... ¿Y qué pasó ahí? Yo estaba promoviendo... No me acuerdo. Estaba promoviendo algún show de stand-up. Si no me equivoco, habíamos hecho algo de una escuela. Un sketch que ellos intentaron. Claro, yo habría cogerlo a la escuelita. Sí, 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 sí. Fue una joda eso. Tú y yo hemos compartido escenas. Ay, sí, es verdad. Pues, ajá, estuviste allí en Estos Dos Sin Frenos. Entonces, vengo de Estos Dos Sin Frenos y de la banda Soundcheck. Ok. Que era... Venía de Miami, pero había también una parte en Puerto Rico. O sea, yo viajaba a Miami y estaba en Puerto Rico. Hacía esos dos programas al mismo tiempo. Ok. No sé si sabes. El de la banda Soundcheck estaba Laura Pausini, Mario el de Camila y We Sing. ¿What? Buenísimo. La banda Soundcheck. La banda es Miami. La banda Soundcheck es la edición Puerto Rico. Ok. O sea, yo siempre estaba viajando y es la primera vez ahí que comparto de lleno con lo que son estos artistas. Y esta es Univision también. Univision. Ok. Ellos me pusieron ahí... O sea, tú eras la chica Univision. Bueno. ¿Por qué? ¿Don Francisco también es Univision? Sí, Univision. Ajá. Si no, yo no había trabajado en ningún otro lugar que no haya sido Univision. Ok. Y entonces, nada. Tratando de acortar y resumir todo, pasa un incidente en mi vida en donde hay una pausa en mi carrera. Pero ya me habían hecho acercamientos de lo sé todo. Lo que pasa es que yo decía lo sé todo. Es que yo vengo de entretenimiento. Wow. La inexperiencia. Y lo que es no saber. La desinformación también. Y todo chisme y esto. Entonces, yo no me veía ahí. Y yo siempre he dicho que así personas que yo me puedo identificar una Alexandra Fuentes que ella te puede hacer un programa de chismes pero te puede hacer entretenimiento. Y cool. No tiene como que una equista... Como cuando te tachan y te dicen no, este es deportes o este es chisme o este es entretenimiento. Entonces, yo no quería tener como que esas insignias. Y entonces digo... Bueno, le comento a la que está ahí y le contestó a mi amiga. Mira, me están haciendo acercamientos de lo sé todo pero es que no sé me gustaría darle la vuelta un poco más de entretenimiento como yo hago. Y me reúno y le dije mira, lo primero es que a mí no me gusta el chisme. Y cómo yo le digo eso. ¡Qué despalle! Cómo yo digo eso a un programa que es de chisme. Pero no era lo que tenían en mente conmigo. Ya venían como que queremos darle la vuelta un poco de redes sociales al programa. Ponerle parte de entretenimiento, música. O sea que a mí ya me habían estudiado. Y no me iban a ofrecer lo que viene siendo el papel de chismólogo. Así que ya después de ahí que yo hablé y me dijeron esto, esto, esto. Y yo le digo una pregunta. ¿Yo puedo seguir vistiendo como yo he visto? Obviamente, un poco más recatada cuando sea necesario. Sí, perfecto.